Bienvenidos al canal de tutoriales tecnoidos. En este video les voy a estar explicando una aplicación que pueden descargar. Aquí arribita está el nombre, pueden ir y descargarlo, es totalmente gratuito y está apto para la mayoría de países. Como vieron en el título, en esta aplicación se puede ganar viendo anuncios, viendo videos, jugando, con links de referidos, compartiéndolo a sus amigos. Y la aplicación consiste en acumular puntos de esta plataforma y una vez que llegues a cierto modo puedes retirar el dinero. Tu primer pago puedes hacerlo incluso de inmediato porque son tan solo 10 centavos. Ellos mismos te ponen metas que puedes hacer para ganar 2, 3 o 6 dólares. Realmente no es muy fácil porque tendrías que tardar bastante tiempo, pero si se es constante sí se puede obtener al menos 10, 20 o hasta 30 dólares. Que no van a ser las personas millonarias, pero sí se puede ganar un poco de dinero extra para pagar cualquier cosa que se necesite. Como pueden ver yo aquí ya la descargué, ya ingresé con mi usuario y ya la estoy usando. Igualmente ya compartí el link a varias personas y eso me genera más puntos e igualmente a las otras personas a las que se le envía el link. Aquí como pueden ver está un anuncio porque básicamente esos son los anunciantes los que ingresan, no como usuarios, sino como precisamente anunciantes. Pagan a la plataforma y la plataforma hace como un intermediario. Entonces hace que los anunciantes muestren sus productos y uno como el usuario pues gana dinero simplemente por ver sus anuncios y compartirlos. Como pueden ver aquí sale jugar ahora, voy a ganar 5 puntos en un minuto y bueno no es realmente difícil de hacer porque ellos le van a estar diciendo las actividades, lo que tienen que hacer, cuánto tiempo le falta, cuánto tienen en su billetera y cómo lo pueden retirar una vez que alcancen el mínimo. Como pueden ver este es un anuncio, mientras más anuncios vean, más tiempo estén, como en todas las aplicaciones, mientras más tiempo inviertan, pues se puede ganar más dinero. Realmente les recomiendo que descarguen esta app porque ya tiene un tiempo funcionando. Así que no es de estas que son volátiles, que desaparecen, que no se gana nada. Esta es segura porque ya llevo un tiempo y los usuarios han escrito que sí les han pagado. Entonces espero que esto les funcione para generar un poco de ingresos o ingresos extras. Recuerda dejar tu like, comenta y suscríbete al canal ya que me estarías ayudando muchísimo.